El presidente de la República de Bolivia, Don Hugo Banzer, el presidente de la República de Chile, Don Ricardo Lagos, el presidente de la República de Paraguay. Debemos promover el compromiso social y la respuesta a las necesidades sociales de los sectores más potérgales. Hay cosas buenas que aquí se han dicho, no van a prosperar si no tenemos una coordinación de la política económica entre todos nosotros. Es difícil insertarse en la globalización si no tenemos convergencia política interna y es difícil poder seguir creciendo sin integración a nivel nuestro de la región. El presidente de la República de Paraguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!